Últimamente han habido, como tú lo señalas, actos de falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada e imprudente del embajador Ken Salazar ayer. Pero ya se hizo una nota diplomática, un extrañamiento, y yo desde luego que sostengo lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervenga en asuntos que solo nos corresponden resolver, dilumir a los mexicanos. Es un extrañamiento para la embajada. Espero que esto no se repita. La Secretaría de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la embajada de los Estados Unidos de América en los Estados Unidos mexicanos y hace referencia a la declaración del embajador Ken Salazar del día de hoy en la que se expresa su opinión respecto a la propuesta de reforma judicial de los Estados Unidos mexicanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profundo extrañamiento por dicha declaración del embajador Salazar sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional. En tal virtud, dice la carta, el extrañamiento, la declaración del embajador de los Estados Unidos de América expresando su postura sobre este tema, que es de carácter estrictamente interno del Estado mexicano, representa una acción inaceptable de injerencia, contraviene la soberanía de los Estados Unidos mexicanos y no refleja el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre nuestros gobiernos. Nosotros no vamos a recomendarles, imagínense que Esteban Moctezuma, el embajador de México en Estados Unidos, lea un documento diciendo que por qué Estados Unidos vende o regala tantas armas para que se hagan las guerras.